¡Hola a todos! Me llamo María y os voy a enseñar lengua de signos español. ¡Empezamos! El vocabulario de hoy trata sobre animales. Por ejemplo, como animales domésticos tenemos al perro, al gato, al pájaro, al pez o a la tortuga. Como animales de granja tenemos a la vaca, al burro, al cerdo, a la oveja, a la cabra, a la gallina o al gallo. Como animales salvajes tenemos al león, al tigre, al tiburón, al delfín, a la ballena, a la jirafa, al mono, al oso, al oso polar o al oso panda. Por ejemplo, mi animal favorito es el delfín. ¡Hasta luego!